El pasado 11 de septiembre se dio a conocer el caso de un joven que se ahogó en la bahía de Bluefield y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos acompañó a sus familiares para realizar la denuncia pública de este hecho. La familia ha intentado tener acceso a la justicia, nosotros vamos a hacer lo pertinente en Managua e intentaremos en las próximas horas también presentar un escrito solicitando una investigación en el Ministerio Público y por supuesto también informar lo pertinente a nivel internacional. Los familiares de Evan Taylor señalaron que en el momento que la policía pretendía detenerlo, él se dirigía a la comunidad de Cucarajil. Además, cuestionan el actuar de los agentes porque según testigos, Taylor estiró su mano en señal de auxilio y exigen que se haga justicia. Quiero que echen preso a los que me lo estaban torturando y que la policía no esté haciendo eso en vez de ayudar a las personas, lo están matando. Tenemos entendido que usted recibió el cuerpo, exactamente, ¿qué es lo que presentaba el cuerpo? Él tenía tres golpes, uno aquí, uno aquí y en los deditos. Y el forense me dijo que fue golpeado por las pangas y es muy mentira. Según algunas personas que estaban ahí, él se agarró varias veces las pangas y le golpearon los dedos. La policía le golpeó los dedos, por eso muchas veces él con el testimonio de su madre ya no podía amar. Ahí lo dejaron morir y se fueron. ¿Y lo que ustedes le mandan es el respeto o el derecho a la vida? Correctamente, pues desde el momento ellos deben tener ese conocimiento, respetar la vida. El hecho de que él sea lo que haya sido, ellos debían respetar la vida. Y si tenían una orden de captura para él, lo hubieran capturado y no maltratarlo. Porque ellos saben bien que esa es la forma como tratar a un ciudadano. Aunque el hecho no tiene nada que ver con la crisis sociopolítica que atraviesa el país, el CENICH como organismo defensor de derechos humanos brindará acompañamiento a sus familiares para interponer solicitud de demanda ante el Ministerio Público y pretenden denunciar el acontecimiento a nivel internacional. A través de un comunicado, la institución de orden público había expresado que la víctima se había lanzado al agua. Jessica Chávez, POS TV